Bueno, esta exposición se llama Pieds d'un gesto por varias razones. Porque primero, hay un cuadro mío de 89 que tiene ese título. Yo no quiero estar en la exposición porque aquí funciono como comisario. Y mi obra es la exposición, pero me gustaría dejar una marca mía un poco histórica de toda la labor que he hecho. Entonces, me apetecía dar el título de un cuadro mío. Y entonces, el peso de un gesto tiene dos significados para mí. Primero, hay una parte más, si quieres, más poética del peso casi ninguno de un gesto. Porque es una cosa, es un toque. Y eso para mí era importante porque las obras son sencillas, son frágiles y viven por sí, no necesitan de mucho peso. Y la otra cuestión es, hay un doble significado en la palabra, en esta frase, un peso de un gesto. Porque quiere también decir, por lo menos en portugués, quiere decir la importancia de un gesto. La importancia en el sentido que yo, en cuanto a Julián Sarmento y artista, le doy a las obras cuando las dirijo y trabajo con ellas, pero también como la importancia que tiene el hecho de que yo trabajo con ellas y las pongo en un contexto diferente. Son tres colecciones totalmente distintas. La Fundación Gulbenkian es una cosa, la Fundación La Caixa es otra y el MACVA es otra. Son tres colecciones muy importantes, pero completamente diferentes. Entonces, a mí lo que me interesaba era trabajar con las tres colecciones como una unidad y no entrar en una exposición y ver, bueno, aquí está una pieza de La Caixa, una pieza de Gulbenkian o una pieza del MACVA. Quería hacer como un corpus completo de obra y ha sido, entre otras cosas, lo que más me interesó en este trabajo de hacer esta exposición. Y creo que lo he logrado, porque yo ahora, en cuanto espectador, entro aquí y no hay grandes diferencias. Hay un grupo de obras que podrían todas ser solo de una institución o de las tres. Es como una novela. Cada pieza es como una frase, o como palabras y una frase. Es que cada obra es una palabra, pero todas juntas forman una frase.